Siempre con vos. Buenas tardes, estamos en otro encuentro de espiritualidad y ciencia, hoy empezamos un poquito más tarde, porque bueno, algunos inconvenientes, como siempre yo salgo sobre la hora y si hay algún inconveniente del medio de transporte, bueno, ahí tengo problemas. He invitado acá un amigo, artista, poeta, escritor, me estaba diciendo acá todo su formación actoral y bueno, vamos a estar aquí, por eso en encuentros de espiritualidad y ciencia, en la radio de internet, abasto, radiotv.com.ar y esta radio de internet nos pueden después ver, escuchar, los programas quedan grabados, archivados toda la semana, pueden comentarlo, analizarlo, debatirlo. Y bueno, estamos acá en Avenida Entre Ríos, la sede de la radio de internet, 166 cuarto B, y el programa que yo conduzco es Encuentros de Espiritualidad y Ciencia, los sábados de 15 a 16. Pueden comunicarse por internet también, ver el email o enviar los mensajes que quieran, sugerencias a info.abastoradiotv.com.ar o se comunican con Martín Enrique, el director de la radio de internet, y bueno, ahí pueden ver los programas y como decía, la página de la radio, abastoradiotv.com.ar y bueno, ahí están los, el programa, y hay otros programas y otros profesionales. Pueden llamarme también mi teléfono particular, 44320037, todos los que quieran que los conozca, quieran venir a difundir lo que hacen, acá comentar un poquito. Y bueno, hoy estamos, ayer nos encontramos en el grupo que dirige, que coordina, Al Bolívar, en la Sociedad Argentina de Escritores, la central, estábamos en Uruguay, a las 19 horas, creo que son los viernes. Los viernes, exactamente. Pero no son todos los viernes, el segundo viernes de cada mes, está Al Bolívar, y con este grupo de poetas, escritores, pueden venir todos los que desean leer, comentar algún cuento breve, como siempre todos los grupos que están en Uruguay, 1371, tercer piso. Bueno, y aquí tuve la suerte, en el grupo estaba Darío Carvajal. Y cuando les comenté que tenía esta radio, este programa, bueno, Darío dijo, bueno, yo puedo ir mañana, voy mañana. Y yo dije, sí, cómo no. Y entonces me dijo que ahí tenía todo su material para publicar ahora un libro de poesía, se estaba recopilando. Y yo dije, bueno, vení y nos lees algunas de tus poesías. Pude escuchar las poesías de Darío Carvajal, realmente me parecieron muy interesantes, muy bien escritas, realmente, con una gran sensibilidad. Y bueno, él decía que tiene, por supuesto, estudios secundarios, sabe idioma portugués. Qué bien, que yo hablo muy mal en inglés y agata que hablamos bien, más o menos bien el castellano, ¿no? Su formación, me decía Darío, es actoral, es egresado del Seminario Actoral en el Instituto de Teatro de Avellaneda, 1971, dependiente de la Dirección de Enseñanza Artística y Extensión Cultural. Yo era justo, le estaba diciendo que todos los segundos sábados, Elba García también coordina un grupo acá de escritores de Avellaneda, y van también escritores, amigos de Florencio Valela y de Aquilmes, que está más cerca, Lanús, pero sobre todo el grueso es de Avellaneda, con toda la gente también de cultura, de enseñanza artística, ahí en Avellaneda. Bueno, ha participado en distintas obras, ¿no?, de teatro. Exactamente, esas que en Avellaneda justamente fueron en el Teatro Roma, en el Teatro Roma, primero fue en Aspectos, como te digo, después en Un Sainete, Barracas, y bueno, después comencé, después hubo un paréntesis muy grande, tanto en la parte, en la fase artística, y he recomenzado con algunas incursiones, por ejemplo, en un recital dedicado a Federico García Lorca, en el 2003, y en el 2006 acompañé a una artista plástica, a María Gélica López, desaparecida lamentablemente, y me pedía que hiciera ensambles poéticos en las presentaciones que ella hacía con otros artistas plásticos. Y bueno, así fue el derrotero de un día para otro, y bueno, hubo un gran paréntesis, y como te decía ayer, volví al ruedo, en el año 2008 hice algo, y después en el 2014, justamente ahora, formo parte, integro el encuentro que se realiza de poetas en el Café Tortó, en el Rincón Lírico, y la verdad que soy un agradecido en ese sentido, porque me permitió por lo menos conocer gente, conocerte a ti, conocer a otras personas, y bueno, estar inserto nuevamente en el arte, en el mundo de la poesía. Y sí, he escrito poemas testimoniales, poemas de amor, poemas que hablan de nuestro ser interior. Por ejemplo, tengo aquí una prosa, en cierta manera. ¿Y vos hablando un poquillo de vos? ¿Algún sueño? ¿Paseaste, viajaste? ¿Ahora tenés el proyecto de editar este libro? Bueno, a mí el proyecto del libro me está gustando muchísimo, porque independientemente de la formación actoral y demás, siempre me gustó escribir, siempre he escrito. Pero lo tenía todo en un cajón, hojas amarillas, entonces, vamos, hemos reciclado algunas cosas, he refrescado algunos poemas, y con la posibilidad que tengo en este momento de escribir. Estoy escribiendo mucho, y tengo el sueño, por ejemplo, de hacerlo realidad este año, de editar el libro, y seguir con las presentaciones que hice últimamente, por ejemplo, en Temperley, en el mes de abril, en el Teatro de las Nobles Bestias, un homenaje a García Lorca, y bueno, todas esas cosas que van confluyendo hacia un punto, o sea, hacia la realización de las cosas, no quedarse en el proyecto solamente, estamos realizando. Y en eso, no, he viajado, he viajado poco, nada más que por el país, hay una provincia que me encanta Córdoba, y bueno, no he viajado mucho, pero en sí, en sueños sí, por supuesto, como en todos, no hay que dejar de soñar porque es lo primero que tenemos que hacer. Los sueños, lo que vemos realidad en algunas cosas, en algunos, en nuestro presente, alguna vez fueron sueños, entonces, por ejemplo, yo he escrito un poema a mi hijo también, hablándole de los sueños y hablándole de sus cosas, ¿no? Un poco yo digo también que el proyecto, viste, yo a veces cuando digo el proyecto, digo mi sueño, en el proyecto digo mi sueño, por ahí, lo que vos anhelás, ¿no? Y bueno, yo creo que en realidad todos los proyectos que uno tiene es porque uno sueña, tiene imaginación. Es que sin sueños no hay nada, los sueños, cuando dicen, bueno, voy a decir los sueños, sueños son, pero en realidad la realidad, los sueños son realidades cuando se plasman, cuando uno pone la pasión en lo que está haciendo, cuando uno se tiene al lado, por ejemplo, amigos. O sea, yo quiero nombrar en este momento, tal vez me estoy escuchando, a una amiga del alma, Beatriz, la conocí hace un tiempo. ¿Beatriz, se puede decir el apellido? Sí, 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 Beatriz Grillo. ¿Es escritora de ella? No, 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 es, este, bueno, trabajó en una biblioteca de geografía, nos conocimos de causalidad, este, y bueno, este, no, simplemente me está escuchando justamente y le quiero mandar un gran saludo a ella. A Beatriz. A Beatriz, Beatriz Grillo, del barrio de Belgrano. Y que también, por supuesto, invitamos a todos los que quieran venir, este, yo le estaba diciendo a Alba que, bueno, estoy también muy enloquecida para ese encuentro que va a haber en septiembre en Taiwán, un congreso internacional de poetas, de artistas, que también, bueno, agradezco a la escritora, poeta Carbarino, Carmen, que me avisó, me invitara. Y bueno, estamos con los preparativos ahí, este, y yo hablo muy mal el inglés, gracias a Dios, Carmen habla muy bien, traduce muy bien todas las poesías en inglés, realmente. Y bueno, le estaba diciendo a Alba, como a vos también, que Alba le he pedido que venga a hacer los programas, cuando yo no esté, a mí no me gusta dejar grabado, por eso me gustan mis amigos, o los que me acompañan, conozco que vengan, que hagan el programa, y por supuesto Alba ya ha venido otras veces, y tengo que recordar con una mano en el corazón también a Susana Riva, que no está aquí con nosotros, pero Susana siempre está en el corazón, en la memoria, y si hubiera estado viva, yo ya tenía la confianza. Cuando ella parte, yo ya dije que ella me podía reemplazar. Claro, sí, sí. Y mostraba las poesías, Susana. Y lo hablamos ayer justamente. Bueno, en fin, yo agradezco a todas estas chicas que no están, pero hay muchos amigos como vos, como Alba, como muchos que están, y entonces hay que festejar con ellos, ¿no? Exactamente. Hay muchos artistas también de teatro, de hecho yo te invito, si vos querés participar en las antologías que saca el Círculo de Letras Clamor, yo estoy en muchos, yo creo que también en algunos, yo estoy en todo, desde que entré a la SADE presentando el libro Paisajes del Alma, gracias a Ana Lombardo también que me puso en contacto con todas las chicas de la SADE, eso lo presenté en el 2004, y yo vengo largo camino trabajando con este proyecto y con este sueño mío desde mucho antes realmente, del 98, yo me despierto a partir, podría decir, de este sueño en el 96. Ah, bueno, sí, bastante tiempo. Y tengo que agradecer a una amiga que también está en el cielo, que siempre la nombro y está con nosotros, siempre a Marcela Cuña, esta chaqueña que hizo también, quizás que conociera a todos los amigos chaqueños que están ahora en la SADE, en el Círculo de Letras Clamor, Roma Rotela, es del Chaco, he estado con ellos, gente muy cálida también en todos esos provincianos. Sí, sí, es importante. Y bueno, yo trabajé mucho en la provincia de Buenos Aires, soy retirada de ahí, en la Matanzi Moreno, me acabo de encontrar en el colectivo con unos de San Justo, así que me dijeron que me van a escuchar y me van a chusmear por internet. Y venía protestando porque llegaba retarde y digo, justo tengo un amigo invitado. Bueno, seguimos con Darío Carvajal. Bueno, yo te estaba comentando que habéis escrito un poema dedicado a mi hijo. Y querría comenzar porque habla un poco, este es un poema muy singular, porque lo escribí cuando era, como digo acá, un proyecto de padre, o sea, tenía 20 años cuando escribí este poema, y se lo hice conocer a mi hijo ahora cuando cumplió los 29 años. Fue mi regalo de cumpleaños, el prólogo y el poema. A mí me gustaría comenzar con este poema, haciendo que conozcan este poema. A ver si le recitamos. Bueno, perfecto. Es una nota y después viene el poema y dice así. Mauro se llama mi hijo y dice así. Mauro querido, nada más tentador que tener una hoja en blanco y empezar a escribir. Y así como una cosa trae la otra, se me ocurrió compartir para esta fecha algo importante que decirte. Así, como dejado llevar por la fantasía, abrí el arcón de los recuerdos, donde siempre hay cosas que piden permiso para salir. Y ahí están, esperando el momento de ser convidadas. Son todas las vivencias, las buenas, las más o menos, las más grandes, y las más chiquititas. Todas allí, esperando. Pero sabemos muy bien que las mejores, las más compartidas, las divertidas, están todavía por venir. Volvamos por un instante a ese arcón, repleto de sueños, donde el niño que fuiste, el que fui, los viven con alegría y libertad. Serrat dijo alguna vez, esos sueños que los adultos, con grandes tijeras, van cortando para convertirse en esas cosas que andan por la calle con pantalón y saco. Por eso dijo, para sacudir un poco ese pantalón y saco, con este regalo aquí, frente a tus ojos, que se me ocurrió simbólicamente, sumerjo mis manos en ese arcón, y al sacarlas llevo en ellas y te devuelvo tu sueño de niño. Tu sorpresa primera, tu inocencia, tu contagiosa risa que inundaba el alma de alegría, las historias y cuentos, los juegos, y esas horas compartidas con mamá y papá. Los sueños de niño y los de hoy son tuyos. No permitas que nadie le corte las alas, son tuyos. Y con este poema, al que le quité el polvo, y que escribí alguna vez cuando aún no hubiera un proyecto de padre, con toda la ebullición y utopías de mis 20 años, sigamos caminando y aprendiendo juntos en la vida, y sobre todo, como bien decía Walt Whitman, vívela intensamente y sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Disfruta el pánico que te provoca tener la vida por delante. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Ahora sí, este es el poema que nunca tuvo título, y sin tiempo y sin lugar, pero desde siempre el destino los reservó para vos. Perdona, hijo, si brindo a tu llegada un mundo huérfano de amor con cicatrices oxidadas. Perdona si mientras mis manos te reciben, miles dibujen a dioses. Perdona si te brindo cuna donde dormir, mientras otros duermen por siempre en canastos de hospital. Perdona si antes de dormir, escucha los cuentos que te inventa papá, cuando otros niños escuchan la metralla sin fin. Un cemento sin alma parece ser su cuna, su vida, esa que se meza en vertiginoso aleteado. Por eso, hijo, doy gracias de tenerte. Seré tu fiel amigo. Ven, caminemos juntos por la vida. Sí, no lo niego, no te brinde un mundo perfecto, pero igual estoy feliz de haber engendrado vida. ¿Sabes por qué? Ven, ven. Como te dije, caminemos juntos y vivamos la utopía que a tu hijo le brindarás un mundo mejor. Bueno. Bueno, Darío Carvajal también vive por Caballito, así que somos un poco vecinos. y su mail pueden enviarle a darío.carvajal.cabcab.com y acá tienes tu celular. Exactamente. Se pueden comunicar con él al 15, 30, 16, 74, 80. Yo a veces me enojo acá con Martín porque no tengo celular. Dejé de fumar hace unos cuantos años. Entonces ahora estoy peor porque con el cigarrillo que fuman todos por la calle estoy peor. Bueno, y con el celular, acá algunos se enojan porque a veces tengo problemas porque, claro, tengo que ir al locutorio, ya casi locutorios no hay y si no me tienen que llamar, por eso mi teléfono fijo en mi casa y a mí me parece mejor eso. Tengo el contestador, si no estoy, algunos dicen que nunca estoy, que no me encuentran. Pero dejan ahí el mensaje. Los que sí, déjenme su teléfono, su celular y yo los llamo. Y, por supuesto, todos los que quieran venir es una radio, por lo menos mi programa, que está abierto a todos los, no solo artistas, científicos, filósofos. Por supuesto que me interesan los filósofos que son investigadores. De toda esta disciplina que saben algo, que están informados, por lo menos más que yo, de metafísica, de teosofía. Le llaman ahora filosofía perenne. Y, bueno, eso no está en los libros que uno lee así rápidamente. Yo creo que esto es que hay que meditar, bucear, buscar, reflexionar sobre estos temas. Invito también a todos los que son científicos, sobre todo psicólogos. Y desafortunadamente a veces yo digo cosas que duelen a los psicólogos, que nos duelen. Pero yo lo admito, yo se aprende mucho en la experiencia, en la práctica. Y yo aprendí la base, me dieron, por supuesto, científica e investigadora. Pero después descubro todo esto, todas las terapias solísticas, gracias a amigos, compañeros, que por ahí no tienen el título de psicólogo, pero saben las técnicas, saben otras cosas que no se aprende uno en la facultad. Yo creo que en la facultad hay que abrirse, hay que bucear en otros terrenos. Y bueno, creo que por eso esto de unir todo, creo que está unido, el arte con la filosofía y la ciencia. Y yo amo tanto la psicología y las ciencias de la educación, como amo la música, como amo la danza, la expresión corporal. Admiro profundamente a todos estos amigos artistas de teatro, muchos son profesores. Y aparte por eso son poetas, escriben realmente. Y bueno, saben mucho más de expresión corporal. Y por ahí saben de costado, mucho más de psicología que yo. Todos estos artistas realmente, porque pueden hacer lectura corporal, pueden expresar con palabras y sin palabras todos estos sentimientos de dolor, de miedo, de angustia, de alegría. Mejor. Yo creo por eso que todos los psicólogos tendríamos que tener un taller. Bueno, por supuesto, por eso predico en los talleres también que yo doy en el Instituto Argentino de Seguridad. Pero tienen que saber algo de teatro. Tienen que saber algo de música, algo de arte, ¿no es cierto? porque el arte realmente nos ayuda, la música, para superar. Parece medio tonto lo que digo esto. Y no se dice solo hablando. Yo por eso digo, creo que, como diría Campelo en el Pirovano, te tiene que atravesar esto, ¿no? Por vos. Y esto es la vivencia. Y bueno, ahí se me ocurrió por eso, compilar esto de la meditación, cosas de yoga, en fin, de danza, de expresión corporal, de teatro, de psicodrama. Yo todo lo aplico y lo uno, por supuesto, con la psicología. Claro, no es importante eso porque bien dicen, ¿no? Que el amor, junto con el arte, es lo que puede reconciliar al hombre con la vida. Y en realidad, el arte une, el arte reconcilia con uno mismo primero y luego expandido a los demás. Es importante, muy importante lo que estás diciendo. Y vos tenés también alguna poesía, si querés leer, o también, así que estás hablando, acá miran tus temas, que versan desde lo etéreo del ser al amor, al desamor. Es todo esto que estamos diciendo, ¿no? Exactamente. Los distintos estados anímicos pasando por tiempos de testimonial rebeldía. Exactamente. Por ejemplo, tengo acá uno que se titula Pacto. También tiene que ver con el tema del ser, no la traslación y muchas cosas más. Y nos dice así. Nuevamente te encontré. ¿Jugaste a las escondidas? Imposible. Para nuestras tortuosas almas. ¿Cuándo fue? Hace un siglo. ¿Lo recuerdas? Decidimos algo. Ángeles o demonios. Elegimos lo último. Sillando aquel pacto. Ya conoces al final, ni Dorian hubiera elegido peor. ¿Lo recuerdas? Estábamos como en días de primavera. Sonrientes, llenos de sueños, joviales. Pero todo ello quedó, todo ello nos parecía poco. Fuimos por más. Entonces, tu frase primera, aquella que escuchó el universo todo. Seremos jóvenes, almas gemelas por la eternidad. Y sin más, alguien lo decretó. Transformando los siglos en minutos y segundo los días para nuestras almas y nuestros cuerpos sigo brillando la primavera. Hable el alma que apenas vive en mí y pregunta, ¿Dónde habitan las palabras que nos dijimos hace una eternidad? ¿Cuando éramos dueños de nuestras vidas? ¿Cuánto daría por aquella alegría verdadera aún la tristeza cuando aquella lágrima suspendida en tu mejilla oscilaba, vibrando como un agónico fuelle, brindando su última nota y que yo recogí con mi beso? Estábamos vivos. ¿Cuántos ayeres pasaron? ¿Tendremos de nuevo amaneceres? ¿O esta oscuridad que nos recordará por siempre aquel pacto? No lo digas, no, no. Lo puedo leer en tu mirar. Te propongo otro pacto. Esta vez, con la soledad de nuestras fortuosas almas, encadenadas a este espacio de tiempo y oscuridad sin remedio. Juntemos nuestros despojos y así, la antimateria y nuestra materia colisionarán. Esa eclosión de fulgurantes destellos como el Big Bang nos liberará. Y sabremos que nuevos y claros amaneceres volverán a vivir en nosotros al morir nuestras sombrías almas. Pero muy bonito. Realmente acá tocas muchos temas metafísicos, haces un encuentro, por eso también con una psicología profunda, que creo que es esta línea transpersonal, una línea espiritual. y también planteás esta unidad, esta relación con el todo, ¿no? Y yo en muchos versos también lo pongo, todos somos unos, hermanos, como el universo, lo que vos estás hablando la unidad de esta polaridad, la dualidad, ángeles y demonios, que somos y soy, cuando me pregunto quién soy, los temas estos, que se los sentaron los grandes maestros. Claro, por supuesto. Y es el gran misterio que lo tengo yo también en otra poesía, ahí de, bueno, me inspiré muchísimo en el Tao Tequín, en la Océ, por supuesto, y que él dice que es el gran misterio, ¿no? Y yo por ahí me atrevía a decir que el gran misterio, bueno, soy yo, sos vos, es la vida, es Dios. O sea, en las mismas preguntas las hacemos todos, ¿no? Claro, que es la vida, quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, esas son preguntas que por ahí nos hacemos todo, ¿para qué estoy aquí? Y por eso Víctor Frankl habla del sentido de la vida y Víctor Frankl sobrevivió a todas las catástrofes, la guerra, estuvo en campos de concentración y gracias a que estuvo en eso se le ocurrió, bueno, se le ocurrió, Dios lo eligió para la logoterapia. Claro. No crearon, realmente, pero porque, bueno, sufrió mucho, mataron a toda la familia y la esposa que estaba también en el campo dijo, no, Víctor va a vivir porque él tiene una gran misión, ayudar a, y así fue, ¿no? Siempre en positivo para hacer la logoterapia y para ayudar, por eso yo amo tanto la psicología, amo tanto estos médicos psiquiatros que no se quedaron con la interpretación ortodoxa que yo creo que le hicieron mal la de Freud. Yo creo que Freud sabía más de cabalismo que yo porque era judío y bien y tenía otra experiencia y realmente sabía más que yo a lo mejor del Antiguo Testamento. Claro, sí, de... En fin, uno sabe a gatas por arriba, no sé, algo de la Biblia, bueno, yo soy católica, pero la base nuestra es judía en realidad, tenemos que saber algo más del judaísmo, ¿no? Cuando uno habla, bueno, este, en la Biblia, se dice, se habla, o sea, cuando uno abre la Biblia, o sea, dicen que es, cuando hablan de un rey, es uno, no es cierto, hablan de uno y, bueno, el primer rey que tuvo, este, fue, digamos, antes eran, este, jueces. Ajá, sí, sí. Antes eran jueces. Cazaban. Cazaban, exactamente, y luego... Y curaban, exactamente, y Saúl fue el primer rey y, bueno, este, que dio la unidad, o sea, fundamentó todo eso. Yo pienso que es fundamental lo que tenemos que atravesar, atravesamos el ego y nos encontramos en el, solamente con, a veces, ¿quién es uno, no? ¿Quién es, digamos, somos todo. Es todo, todo, todo en uno. y la inmortalidad. Y esto que uno lo dice, viste, por eso digo, el maestro Pitágoras dice que esto, el uno, el uno está en todo, la unidad, lo que nos crean, el número, esto es un número. Bueno, escuchamos un poquito a Sarafei, otra amiga que hace mucho que no la veo, a veces me la encuentro por ahí, y me obsequió este, cuando vino, creo que a, a la radio, de allá de Patricios, cuando yo empecé en la radio Patricio 2004, hace muchísimo, Sarafei, cantante, pintora, poeta. Cuando me presenta su voz, Él me parait dupe, je vois la doula y rote. Él me dijo de mots de amor, de mots de todo el día, Él me dijo de mots de amor, de mots de amor, de mots de todo el día. Él me la dira, j'irai sur la pire, peu de qué j'ai l'aperçoit. Alors qu'est-ce qu'en s'envoie, mon cœur qui va ? C'est une chanson, des nuits vrais en pleurs. Toi tu m'aimes et je t'aime, nous vivions tous les déses en pleurs. Toi qui me m'aimes, moi qui te m'aimes. Me la viserai pas, j'ai qu'il s'aime. Tout doucement, encore de bruit. Et la mer, elle passait sur le sable. Le banc de jambon, des nuits. C'est si bon, des parties non partout. Pas déçus, pas déçus, un chantant des chansons. C'est si bon, des sévirs des mondes. Des petits, rien dis-tu, mais qui en disent de l'ombre. En voyant notre émine ravie. C'est si bon, des petits, rien dis-tu, mais qui en disent de l'ombre. C'est si bon, des petits, rien dis-tu, mais qui en disent de l'ombre. C'est si bon, des petits, rien dis-tu, mais qui en disent de l'ombre. C'est si bon, des petits, rien dis-tu, mais qui en disent de l'ombre. Si continuamos acá en otro encuentro de Espiritualidad y Ciencia en abastoradiotv.com.ar Estamos hoy entrevistando, charlando con Darío Carvajal, amigo escritor, poeta, que tiene una formación actoral, bueno, actor, y bueno, que yo conociera. Ayer va a distintos grupos. Por supuesto, ahora me entero también que tiene toda su formación por la Provincia de Buenos Aires en Avellaneda, que ha estado muchísimo acá también en Temperley, bueno, en un montón de lados, y sobre todo en Avellaneda, ¿no? Sí, sí, fue. Estuviste en el Teatro Roma. Teatro Roma, exactamente. Ahí hiciste un Zainete, Barracas. Barracas, exactamente. Comedia Municipal en Avellaneda, en eso en 1971. Claro, estamos, eso es la época en que estaba haciendo teatro, fue un impas muy grande. En el 72, fue una obra de María Monbrú, Un pueblo que perdió el miedo, que fue profesora nuestra en el seminario, y nos regaló esa obra, y bueno, también estuvimos allí. Y bueno, después, como hablabas un ratito, el impas que sucedió, y bueno, comencé con la poesía, y aquí me tienen, ¿no? Compartiendo con ustedes. Y ahora estás en el Tortoni también. Exactamente, en el Tortoni. Y estás en la SADE, con Alba Oliva, los segundos viernes del mes, y bueno, yo los invito a todos, también a vos, Darío. Por supuesto. El primero y tercer miércoles del mes, acá en la SADE, en Uruguay 1371, está el Círculo de Letras Clamor, que sacan cada dos años antologías nuevas. Estamos, por supuesto, con las antologías, se presentó este año la del 2014, en la Feria Internacional del Libro. Yo estoy en la Feria Internacional del Libro, mis libros son por Dunken, acá en la Argentina, y tengo el primero, que también lo hice en España, hace una humanización del rol docente, en el 98, con la editorial Urano, de Madrid, y que no sé si continúa o no, porque ya hace tantos años. Bueno, y ahí empecé, en el 99, gracias al segundo libro, que está reagotado, los fundamentos metafísicos del paradigma transpersonal. Empiezo el 99 en la Feria del Libro, y luego, como te decía, me hago más amiga, empiezo a conocer a las chicas escritoras, y gracias, como decía Ana Lombardo, que la conozco de la Sociedad de la Biblioteca Teosófica, que dicho sea de lado, siempre nos invita a charlas, conferencias que hay todos los domingos a las 19 horas, con distintos terapeutas solísticos y demás gente, que van teósofos, filósofos, pensadores. Ah, bueno, dice que agradecemos acá que nos están escuchando de Tierra del Fuego. ¡Uh, qué bien! Gracias. Daniel, ¿no? Daniel, como mi sobrino se llama. Y le gustó mucho la poesía, el pacto, así que te dice que le gustó mucho tu poesía. Bueno, gracias, Daniel. Darío. Y que bueno, acá Darío le ha hecho un poco homenaje al hijo, y habla de su vínculo, de su relación con el hijo, y ahora, bueno, estaba leyendo otras poesías. Claro, justamente estábamos hablando hace un momento del amor, ¿no? Que el amor junto con el arte es lo que reconcilia al hombre con la vida. Y bueno, acá escribí una poesía que se titula justamente El Amor. Y nos dice así. Ninguno de estos versos intentan o podrán definir el sentimiento que nació con la misma vida, ni el sortilegio de sus caminos que me permitieron llegar a ti, ni lo simple e intrincado de su modo que hace que tú vivas en mí. Y allí los dos, en majestuosa alquilmia con lo divino, sellamos nuestro destino con el amor. En mágica metamorfosis contemplamos nuestra labor, nos reflejamos en su estuario de nuestras almas para contemplar tan hermosa pintura de vida que se ha plasmado en ti y en mí. Excelsa conjunción, donde el pincel del corazón se encargó de cubrir el lienzo de nuestras almas con el color de lo verdadero y el trazo firme de lo perpetuo. Así será nuestro amor. Y el amor. Otra del amor tenés. Y tengo el tema que es el amor y el desamor y esta convulsión que hay con el tema de la violencia, con el tema de que te quiero para toda la vida. No es para toda la vida, es un instante. Ana Frank dijo en un momento, estamos un minuto en la vida. ¿Y cuánto es un minuto? ¿Un año? ¿Una hora? Es relativo. El todo es relativo. Pero hay unas cosas. Yo compartí con Graciela ayer un poema que quiero hacer extensivo a todos ustedes. Y se titula Despertar. Y tiene que ver con este tema que está tan hablado en este momento, que es la violencia de género. Y bueno, esta es una historia real. Me la han contado, ha llegado a mí y la he plasmado en un poema. Y quiero dejar este mensaje, hacerlo extensivo a todos los que nos están escuchando y abrir los brazos y abrazar fuertemente a cada una de las personas que está padeciendo esta violencia. Para todos ustedes, Despertar. Ayer me desperté por el silencio exubyacente de los gritos, golpes y tu descalificación de siempre. Así me desperté en soledad sobre la alfombra estampada con sucias palabras que horodaban todo mi cuerpo desnudo. Así desperté, confundida y el culposo sentimiento, como cuando nimia la respuesta por haber hecho algo malo, era el castigo. Así me desperté y el esmerilado espejo con marco de plata repujado me devolví una imagen, no por repetida deseada. Mis lágrimas en silencioso derrotero lavaban las heridas de mi rostro, luego la patética escena del maquillaje cubriéndolas, mientras las de mi alma continuaban desnudas. La mueca en mis labios intentando un unito y sonrisa al recordar su voz que llegaba como un viento calmo luego de la tempestad susurrándome al oído cubierto por mi cabellera enredada. Perdóname, te juro será la última vez, y así lo creería hasta el nuevo minuto fatal, cuando su despiadada seducción, esa mezcla de ángel y demonio, la posesión y otra vez el esperidado camino del dolor me recordaba y desesperada realidad. Pero hoy me desperté con un grito que desgarraba las vísceras de mis entrañas. Hoy soy yo, la que dice, la que afirma y no promete, fue la última vez. Y así como un día me enamoraron tus ojos, tus manos cuidadas y aquella sonrisa que sin saberlo me abriría las puertas de infierno, quiero que sepas, seré tu infierno, el más temido, hasta el mismísimo Satanás me cerraría las puertas del suyo al abrir yo las de mi paraíso en libertad. Bellísimo, ¿no? Yo le decía que esto del despertar es un poco el comienzo del dar, es el darse cuenta que yo hablo, es el método vivencial que hacemos, meditar sobre todo esto, volver a estos momentos, vivirlos, dejar que te atraviese el dolor o la alegría, o el quedarte desnudo, ¿no? Yo tenía una compañera judía, que llegó a ser hasta jueza creo, que era abogada, Baez es, pero ya retirada, y ella siempre decía que nacemos solos, venimos solos y nos vamos solos. Es decir, cada uno tiene que hacer su propio proceso, su suelo, tiene que vivir su experiencia y todo eso es la vivencia, ¿no? Por supuesto. Ayudarte a despertar. Y yo creo que te podés despertar, evidentemente la música ayuda, la poesía ayuda, leer un buen libro, recitar una buena poesía, cantar. Cantar, sobre todo eso. Cantar, yo creo que si la gente cantáramos respiraríamos mejor y todos los alérgicos, yo que soy súper alérgico, nos haría bien porque empezamos con la diafragmática. Yo creo que si todos hiciéramos un poquito de teatro, aumenta la autoestima, nos afirma un poco, nos da seguridad. Claro, el canto. Yo escuché la vez pasada algo que... Que diríamos menos más las palabras. Exacto. Porque haríamos menos y no gritaríamos menos si cantáramos. El otro día escuché de Serrat. Ay, qué bonito. Sí, escuché de Serrat, justamente hablaba sobre el canto, ¿no? Él contaba que cuando niño su madre cantaba mientras hacía las camas, salía a la calle y los obreros cantaban en los andamios y ahora la gente no canta, comentaba. Y dice, mal asunto, porque no han dejado a nosotros los cantantes, pero la gente si no canta, bueno, tiene que expresarse y es una alegría, ¿no? Por medio del canto. Es hermoso. Y o tocar un instrumento. Exactamente, o cualquier manifestación. O bailar. Bailar. La danza, yo amo la danza. Bailar solo. La música, fíjate que hasta las víboras, ¿no? Se levantan y danzan. Yo creo que todo el universo, estábamos hablando, he visto a los derviches danzar, girar, imitan el movimiento de rotación y traslación de todos los astros, el universo, y todo danza. Ah, los derviches con sus cuentos y demás, ¿no? Qué bonito los derviches. Y bueno, toda esa filosofía, por eso que amo tanto la oriental, con todos esos dioses. El cine ya han integrado la pareja. Claro, porque estábamos hablando del tema, por ejemplo, de decir, bueno, dónde está, no la verdad, sino simplemente buscar sobre el paso la superficie. Siempre buscamos, a veces equivocadamente. Hay un cuento, Sufi, que habla sobre este tema. Se encuentran dos personas y una está buscando algo. Entonces le pregunta, ¿qué perdiste? ¿Perdiste algo? Sí, sí, he perdido. ¿Qué has perdido? Las llaves. ¿Y dónde las has perdido? Adentro. ¿Y por qué las buscas afuera? Porque hay más luz. Entonces, generalmente, buscamos muchas veces en la luz, creemos que está todo, y cuando tenemos que ver hacia adentro, bajo la superficie, ¿qué es lo que podemos hallar? ¿Qué es lo que podemos encontrar de hermoso, no? Porque somos personas hermosas, somos personas queribles, pero tenemos que manifestarlo de alguna manera. Y el arte, bueno, es uno de los elementos fundamentales por los cuales uno lo da a conocer. Puede descubrirse, ¿no? Exactamente. Platón decía una gran verdad, Platón, que vos seguro que coincidirás, ¿no? Decía que el bien, que tiene que ver por ahí con la ética, la moral, el bien, la belleza y la verdad son uno. Sí. Como que era lo mismo. Esto es un poco lo que yo digo, la unión entre filosofía, arte y ciencia, ¿no? Cada uno tiene una disciplina. Entonces, a mí más que hablar de arte, ciencia, me gusta hablar más de disciplinas, había que hablar. Disciplinas artísticas, disciplinas científicas, disciplinas morales, porque están todos para mí al mismo nivel, ¿no? Todos confluyen diferentes idiomas en un mismo contexto, ¿no? Porque, o idiomas, manifestaciones del espíritu, porque es hermoso. A veces uno juega con las palabras, ¿no? Nosotros, los poetas, jugamos con las palabras, son nuestras amigas y a veces juegan a las escondidas. Y es lindo porque se esconden y vuelven a surgir en algún momento dado cuando uno dice no tiene elementos. Bueno, vamos, surgen y ahí estamos. Y estamos todos en los poemas. En cada verso, en cada estrofa, hay un poco de cada uno. Seguro. Seguro. Y entonces, pues, yo me di cuenta, los grandes escritores, poetas, como decían, hay una filosofía, una psicología metida dentro de esos poemas, ¿no? Esas poesías, cuántas verdades, por ahí que dice, cuánto material para analizar cada uno, para meditar, para darse cuenta, ¿no? Que lo que le pasa al otro también le pasa a uno. Por eso esto yo, gracias a Nina Turler, en el 2006 abrí este taller literario, vivencial, y me di cuenta cómo a través de la poesía uno podría descubrir esa luz interna. Como a través de la música, bailando, danzando. Sí, sí, el arte, el arte. Es decir, para mí, todas las artes, como te decía ayer, Darío, y creo que muchos coinciden, todas las artes, para mí, son técnicas diagnósticas y terapéuticas. Sí, liberadoras. Son liberadoras, muy bien, vos dijiste la palabra, por ahí a uno no le gusta, ahora a los nuevos terapeutas, no les gusta la palabra terapia, porque la tomaron mal. Sí, por ahí les gusta más esto de despertarse, liberarse, ser auténtico. Claro, y bueno, ya llegará el momento, ya llegará el momento. Y yo amo mucho que no hago, que no sé si vos lo haces, pintar. No, no, no. El lenguaje plástico me parece bellísimo. No, sí, a mí también. Hay algo que no hago nada, que es cantar, por eso admiro tanto a los que cantan bien, como el amigo Dardo Noguera, pero aparte componen. No, no, pintamos. Esos grandes cantantes, músicos, tocan un instrumento muy bien. Es que también la pintura tiene que ver mucho con la poesía. Y claro, están íntimamente relacionados, pues ayer la vi por la calle a esta amiga artista plástica que te decía poeta, Alicia Margarita, que le mando saludos siempre andan por internet, Alicia Margarita Kohler. Bueno, excelente poeta, excelente artista plástica. Entonces ha podido combinar perfectamente poesía con pintura. Claro, incluso en el Rincón Lírico, en el Tortoni, contamos con la presencia de Alejandro, un artista plástico que nos permite cada día miércoles, nos presenta un artista y comenta sobre la obra. Y comenta de una manera muy especial, pero no sobre la técnica, sino desde vistas del corazón, vistas de la amplitud que nos da el espíritu para apreciar la obra. A veces tiene palabras y frases muy lindas, como por ejemplo, miren, parece que las plantas, que las minufres están vivas, se mueven, o sea, fíjense en la esencia, más allá de la técnica. Un saludo para Alejandra. Un saludo para todos y se nos quedan cinco minutos para despedirnos, porque empezamos más tarde hoy, por culpa mía, va, yo le echo la culpa al subte. Son cosas que pasan, son cosas que pasan. Bueno, pero igual hicimos el programa, lo tuvimos a Darío, realmente lo descubrí ayer, pero voy a volver a ir, vos es que yo conozco, lo invité, creo que fue a Patricio, ¿cómo se llama?, que coordina el grupo ahí en el Tortoni. Ah, en Donato. Donato. Donato, sí, sí. Creo que vino hace mucho, yo siempre lo invito, qué sé yo qué cuento. Ahora hace mucho que no voy al Tortoni. Todos los miércoles. Todos los miércoles 19.30. Y voy a empezar a ir por ahí el segundo y el cuarto, puedo ir porque el primero y tercero voy al grupo Clamor. Claro, exactamente es lo que pasa con los días miércoles. Pero a todos los lunes invito, vos también Darío, es la única que tiene Marta Candioti todos los lunes, el Ateneo Poético Argentino. Perfecto. A las 19 horas ahí en la SADE invitamos a todos los que quieran venir. No es necesario que sean socios de la SADE, puede venir cualquiera. No es obligatorio que tengan libros escritos o que tengan poemas, que pueden leer los que a ustedes les gustan. Yo como tengo la suerte o la desgracia como vos de haber escrito, leo los míos. Porque si no, ¿quién nos va a difundir? Exactamente. Yo me encanta la gente que lean lo vivo y los que están presentes. Amo a Alfonsín Storni, por supuesto. Sí, no, por supuesto. No, no, sí. Leía a Corte de la Joven. Lorca, Rafael de León. Me encantan. A mí también me encantan. Yo amaba profundamente, ahora me doy cuenta porque vos quizás también te darías cuenta. Sobre. Yo amaba a Rubén Darío y a Mago Nero. Me fascinaban cuando era una adolescente. Sí, sí, sí. Qué bonito. Los descubrí. No, había esos libros de lectura, libros de lectura de la escuela primaria. Estaban esos monstruos. Esos monstruos estaban. Después me gustaba Machado. Claro. Sí, sí. Había hasta este alma fuerte. Alma fuerte, sí. Es un esotérico. Pero de palacio, sí. Una belleza, ¿no? No, no, por supuesto. Entonces, bueno, todo eso me fascinaba. Ahora me doy cuenta porque me fascinaba, porque ellos se ve que sabían mucho más que yo todo lo que yo descubrí a partir del año 96. Por supuesto. Se habían despertado antes. Yo te agradezco infinitamente esta invitación, esta de compartir estos minutos. Y estoy muy agradecido. Y bueno, otra vez nos vamos a volver a encontrar. Por supuesto, venís todas las veces que quieras. Perfecto. Estamos acá grabando nuevos todos los sábados, 15 y 6, pero todos nos pueden ver en la página de internet. Yo estoy en muchos. Gracias también a Martín Enríquez, acá el director de la radio. Y bueno, Marcan Graciel, Lucía Fiscalín, ahí salen fotos. Muchas tenemos fotos que ahora nos saca también Martín. Pero el amigo, también el fotógrafo que nos saca, también hay fotos. Así que bueno, ahí pueden ver y chusmear todo lo que quieran. Libros y programas anteriores. Nos pueden escuchar y ver. Bueno, un beso grande. Feliz fin de semana. Les deseamos a todos. Bueno, gracias igualmente a todos. Feliz fin de semana. Y bueno, que estén todos bien y con amor. Y hasta siempre en Radio Internet. A bastoradiotv.com.ar estamos siempre. Bien. Aquí está. Muy bien. Dualidad. Gracias por ver el video.